Y comenzamos nuestra misión informándoles que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, por el programa de alimentación escolar por presunta mora por parte de la Administración Departamental en adelantar el proceso contractual para seleccionar el operador. La Procuraduría General de la Nación abrió 10 investigaciones disciplinarias a los actuales gobernadores del Departamento de Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Santander, Sucre y Baupués, por presunta mora en adelantar el proceso contractual para seleccionar el operador del programa de alimentación escolar PAE para la vigencia 2018, que pudo afectar a más de 653.300 niños y niñas y adolescentes beneficiarios. El órgano de control adelanta proceso disciplinario a los mandatarios territoriales a Ricardo Alvarado Bestene del Departamento de Arauca. Para el caso de Arauca, el órgano de control investiga tanto al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, como a la secretaria de Educación Departamental, Nelsi Orley Rojas Mojica, por una presunta mora por parte de la Administración Departamental en adelantar el proceso contractual para seleccionar el operador del programa de alimentación escolar, lo que generó la no prestación del servicio desde el 29 de enero de 2018, fecha en que inició el calendario escolar, hasta el 20 de marzo cuando empezó el suministro del complemento alimentario a los 14.793 estudiantes en esta región del país. La Procuraduría decretó la práctica de pruebas con el objetivo de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas, de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes del tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, y el perjuicio causado a la Administración Pública por los particulares investigados. Asimismo dispuso escucharlos en versión libre, si así lo deciden los investigadores de este caso.